Pues trae este final absolutamente apabullante Señor Cercaschi para lo que queráis comentarle para felicitaciones, para... Joder, no, 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 no ¿Dónde se exhiben normalmente su trabajo? ¿Dónde se pueden conocer? Y después, por ejemplo, yo solo conocí anteriormente una pieza que es sobre una película de Sergio Leones, lo único que había visto o he visto otra que parecía un fragmento de Tom Jones o bueno, estaba Albert Sidney quería saber si tiene que pagar derechos, por ejemplo, para utilizar esas imágenes o no, cómo funciona Sobre este film normalmente screened, y también cuando se usaba de lo juiceIfikiau, como algo que ha recordado algo que le se mand 3000 de Sergio León, ¿Puede lo que hayis visto? Normalmente es un pregunta que viene al final del经ho de la discussión Pero siempre viene a responder, así que no, no, no pago por nada No, 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 I deporte, no, no, no puedo pagar mis vídeos I me gustó imposible para lograr los rights Es una pregunta que suele aparecer siempre en las discusiones, normalmente al final, pero esta vez ya que aparece al principio, se va a responder al principio y la respuesta es que no, sería muy difícil conseguir los derechos de todo el material y en muchos casos, si la gente supiera para qué se va a utilizar, pedirían muchísimo dinero y no entenderían el resultado final, así que ni pagan y suele ganar mucho dinero con ello, con excepción de la película de Mozart, con la que sí tuvo un poco más de ingresos, pero lo que sí también va a intentar hacer es vender unos DVDs que cuestan 20 euros cada uno. El sistema de distribuciones a través de la venta que él efectúa. Así que la distribución es de los DVDs que se venden, o los movies son screened en los museos? Sí, 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 sí. Tengo tres distribuciones, en San Francisco, en París y en Viena, por supuesto. Y, por ejemplo, Autospace, el film que se va a ver mañana, es la más popular, la que más se distribuye de esta compañía, que es la que trabaja con películas experimentales. Y todos estos filmes han sido mostrados en televisión, también se han visto en televisión estas películas. Arte, por supuesto. Nadie lo ha denunciado. Nadie lo ha denunciado. Nadie lo ha denunciado. Nadie lo ha denunciado hasta ahora. No, creo que Hollywood no está viendo arte, Hollywood está viendo RTL. No, I mean, it would be, they couldn't make money out of me. I mean, I simply earned not enough money to be interesting. No gana lo suficientemente dinero, la suficiente cantidad de dinero como para ser interesante para ellos. Sí, que la excepción sería esta película que se acaba de ver, DreamWork y Outer Space, que están basadas en una película que se llama The Entity. Sí, que después de esta película recibió un email de Fox Searchlight, que no sabía lo que quería decir, pero bueno, incluso la palabra Searchlight es graciosa, porque es como un alinternano para buscar. So, I read the email very quickly and I immediately understood they want me to send a DVD of my film to Fox Searchlight. I said, oh shit. Sí, tras ese correo electrónico se dio cuenta de que Fox Searchlight le estaba pidiendo que les enviase un DVD de su película. And then I read the email more carefully and what I found out is that Searchlight is, as the name says, monitoring festivals. And if a certain film gets many prizes, they send the email asking for the DVD to find new directors. Pero realmente lo que estaba pasando no es que Fox Searchlight estuviese interesado en saber cuánto dinero podía sacar de él, sino que se trata de un organismo que investiga o estudia lo que se proyecta en los festivales para descubrir cosas de interés que puedan fichar. So, I wrote back and said, you know what, I scratch on film and I make stuff, I'm quite sure that you're clearly not interested in what I'm doing. Sí, les escribí diciéndoles que, bueno, que él rayaba los negativos y trabaja, hacía cosas raras con las películas y que lo más posible es que no estuviesen muy interesados en lo que él realmente hace. So, they wrote back, oh, you were scratching on film, we've always been looking for somebody scratching on film, please send us a DVD.